Más información www.mesmerism.com Y es que estamos en elecciones para que los candidatos quisieran algo por esto, pero bueno, creo que eso. Vea nada más. Esto es solo un poco de lo que sufrimos. Sí, todos piden el voto. Resucitan buenos cargos. No les miento. Hace menos de un mes que la echaron aquí, que después de meto hicieron carreteras nuevas. Hasta los trailers se descomponen. Vean nada más. No es mentira. Así es que si los que están en el otro lado, les ponen urnas para que vayan a votar, piensen bien a quién le van a dar el voto. Es difícil creer en la democracia, pero... Pero bueno, miren. Miren nada más. Y así es todo el camino. Bueno, me despido con ustedes. Semana Nueva.